¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me... Joder, pero esto no es aquí, ¿no? No, no, esto no me cuadra, no, no. ¡Corta, corta, 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 corta! Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre y estamos de vuelta con... ¡Me parto la caja, me parto la caja, parto la caja! Me parto la caja con vosotros, me parto la caja contigo, con Panini, con todo el mundo. Estamos aquí abriendo esta cajita de Mega Cracks, como veis, 24 sobres, 70 céntimos. Cada sobre hemos abierto 10 y ahora vamos con la segunda parte. Vamos a abrir otros 10 sobrecitos de Mega Cracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Sí, señor! ¡Sé contar! ¡Joder, que sí, que sé contar! He aprobado la EGB. Muy bien, vamos a dejar lo que nos queda aquí, que nada, son apenas 4 sobrecitos de esta cajita que ya va a pasar a la historia. Casi, casi me valía la pena hacer la apertura de los 14, ¿no? Igual no es mucho, o es poco. Bueno, vamos viendo sobre la marcha, a ver cómo va el tiempo del vídeo, porque si no, ya sabéis con eso, acabáis durmiendo encima del teclado viendo esto. Bueno, lo dicho, vamos con el tema, vamos a seguir abriendo Mega Cracks, una colección que la verdad es que me está gustando mucho, me está gustando más que Liga este. Y la verdad es que, bueno, a pesar de los fails, que los fails ya es algo habitual, ya uno que se acaba acostumbrando, pues yo creo que merece bastante la pena. Y empezamos el primer sobre con primera carta leyenda. Joder, qué bien, cómo me gusta que me cuides, amigo, cómo me gusta que me cuides, Panini. Sí, señor, que yo me porto bien contigo, joder. Ahí está, Gabi, leyendas, primera carta leyendas en esta apertura, la segunda apertura de Me parto la caja, abriendo la caja de Mega Cracks 2017-2018. Aquí está, carta Gabi del Atlético de Madrid, leyendas, sí señor, una carta espectacular, preciosa, y esta sí que no es fail, esta es original, 100% real, no fake. Seguimos, seguimos, tenemos por aquí otra carta especial, que es una carta Panini Generations de Álvaro Jiménez en el Getafe, jugador que ascendió con el Getafe de la segunda división de la Liga 1-2-3 a la Liga Santander, y como veis ahí, es un jugador de 21 años que promete bastante en el conjunto del Coliseum Alfonso Pérez. Ahí está, otra carta especial, bueno, especial entre comillas, porque es una serie especial, pero bueno, realmente no tiene ningún brillo ni nada, que es lo que a mí me mosquea mal. Seguimos, vamos a dejarla aquí aparte también, aunque bueno, vamos a destacar sobre todo las leyendas, que es lo que vamos buscando aquí, ¿no? Lo más importante, el salseo máximo, pues son las cartas leyendas y las otras que veremos a continuación, seguro que saldrán por aquí, de la otra temática. Jonathan Viera, tenemos aquí a Nabil Elzar, tenemos a Ter Stegen y tenemos a Dani Ceballos en el Betis, por favor, no te quiero ver más por aquí. Hasta luego. Seguimos, segundo sobre, como en rollo, ¿eh? Segundo sobre, llevamos tres minutos de vídeo, madre de Dios. Esto es un desastre, es inormal que no me queráis ver, que no os vais del canal, que os desuscribís. Seguimos, ay, que se me va la olla. ¡Oh, carta All Stars! Aquí está la otra temática de la cual os hablaba, carta All Stars, Steven en Sonsi del Sevilla, con sus brillos ahí espectaculares, el medio centro, medio centro, medio centro, no, medio centro, medio centro del Sevilla, Steven en Sonsi. Y esta carta especial la dejamos aquí aparte con Gaby. Y continuamos, otra carta, Panini Generations, Ontiveros, jugador del Málaga. Ya veis que las Generations son jugadores que prometen mucho, jugadores jóvenes. Y me gustan, me gustan. Son los antiguos mega rookies, ¿no? Por así decirlo. Y me gusta este diseño de carta, aunque le falta el brillo, que le falta el brillo. Bueno, seguimos. Dani García, tenemos a Javi López, tenemos a Muniain y tenemos a Griezmann en su carta base. Vale, perfecto. Continuamos, venga, vamos a darle caña que si no, ya sabéis que... No, no voy a repetir el chiste del teclao. Seguimos, tenemos aquí a David Soria, el portero suplente del Sevilla, el suplente de Sergio Rico, que la verdad es que la han sacado aquí con el chándal y todo. Pero por Dios, no había fotos mejores de David Soria. La han sacado con el chándal. Ay, Dios mío, con el pijama. Ay, se va a dormir. Xavi Prieto, que me quedo sin voz. Juan Carlos del Málaga, tenemos a Joel con su camiseta rosita, Raúl García del Tiro de Bilbao y Correa del Ártico Madrid. Un sobre... Nada. Sobre... Vacío, ¿no? Como todos los que habría yo en el FIFA o como los que habría yo en el NBA 2K17. Una cagada, o sea, no me salía nada. Mi mala suerte legendaria. ¿Os acordáis de mi mala suerte legendaria en Adrenalin? Si nunca has visto mi mala suerte legendaria en Adrenalin, vete al canal, vete a buscar vídeos de Adrenalin. Y yo que estaba buscando los balones de oro como un loco, y no me salía nada. No me salía nada. Esperemos que este año con Adrenalin, que va a salir en enero, esperemos que la cosa cambie. Ahí sí que va a ser mi buena suerte legendaria, o eso espero. Seguimos con... ¿Cómo me enrollo? Verdad, que me enrollo como una persiana. Damián Suárez del Getafe, el ex del Elche. Bakambu. Tenemos a Eloy Amagat del Girona. Tenemos a Kiko Casilla. El otro día mi hijo me decía, Papá, Casillas sigue jugando en el Madrid. Y yo, no, 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 no. Que no es Casillas. Es Casillas, hombre. La S esa, ¿qué pasa? ¿No la ves o qué? Y pues, colleja. Seguimos. No, hombre, no, que yo no le pego collejas en mis hijos. No penséis que soy un maltratador. Denis Suárez en el Barça y Radoya en el Celta. Era simplemente una anécdota para hacer un poco menos vídeo, para que no os quedéis dormidos en el teclado. Joder, mierda. Ya he vuelto a decir el chiste asqueroso. Vale. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Que ya he perdido la cuenta ni de qué sobres llevo. Seguimos aquí abriendo. Por ahora no ha salido nada. Solo al principio tenemos a Muni ahí. Aquí otra vez repetido. Uy, estos vienen aquí del revés. Y eso es porque tenemos un escudito que es el del Málaga. Escudo brillante ahí del conjunto Boquerón del Málaga. Sí señor, lo ponemos por aquí aparte. Y estos le damos la vuelta. Y tenemos entrenador José Ángel Cuco Ziganda del Atlético de Bilbao. Sustituto de Ernesto Valverde. Tenemos a Álvaro Jiménez, que antes no salía en la carta para Indy Generations. Tenemos a Javi Fuego con el español. Y tenemos a Mafeo, este jugador que no sé si sigue perteneciendo al Manchester City. Creo que sí, que todavía tiene un contrato con el City. Pero bueno, que estaba cedido en el Girona. Seguimos. Ay, buf, cuánto queda aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Joder. Y me parece a mí que esos cuatro sobres que quedan ahí van a ser el bonus. No sé si hoy o otro día, pero van a quedarle ahí de bonus. Seguimos con Filipe Luix, el exjugador del Deporio del Chelsea. Tenemos aquí, oh, carta leyendas. Otra carta leyendas. Segunda carta de leyendas de este vídeo, de esta apertura. Y es Javi López, que es el capitán aquí del español. Como veis aquí con los brillos, la carta es muy estándar. Con ese brillo y tal. Son todas iguales. Pero está bien, me gustan, me gustan estas cartas leyendas. Javi López con el español. Lo dejamos aquí aparte. Segunda carta leyendas. Por ahora llevamos dos leyendas. Llevamos un Panini Gold Stars. Y llevamos un escudo. Bueno, podría ser mejor. Seguimos. Erick Morin, Inui, Arribas y Rubén Sobrino. Nos quedan aquí cuatro sobrecitos. Venga, 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 venga. Quedamos. Vamos a terminar ya. Venga, vamos. Que ya os... Ya le podéis dar al stop y marcharos el vídeo. No, que no. Que aún nos quedan cosas como esta por sacar. Escudo del Villarreal. Otro escudo más. Con sus brillos. Son todos los brillos iguales. Por favor, cambiar el brillo un poco, joder. Hacer como los de Mundicromo. Que tenían brillos de todos lados. Con rombos, con triángulos, con pentágonos, con de todo. Y luego después la colección tenía 1200 cartas. Como poco. Ay, ¿cómo echamos? Echamos mucho de menos a veces a Mundicromo. Y es una pena. Ahora hablando en serio. Que se pierda otra empresa que hacía colecciones que merecía la pena. Sobre todo por el tema de sacar equipos. Es una división que es algo que echaremos mucho de menos. Y eso sí que os lo digo completamente de serio. Seguimos, seguimos. Dejamos el escudo del Villarreal aparte. Continuamos con el Toto Belizzo. Ya como entrenador del Sevilla. Ahí lo tenéis. Dejando al Celta. Espinosa en el Levante. Tenemos a Michel Macedon. Las Palmas. De Marcos. Bueno, en la Unión Deportiva. Perdón. En la Unión Deportiva. Las Palmas. Esto. Un saludo para Agustín Santana. Que seguro que me está viendo. De Marcos. Que por cierto, hablando de la Unión Deportiva. Joder, que es que me enrollo. Pero en septiembre, a partir del día 4 de septiembre, estaré en Tierras Canarias. ¿Vale? Por ahí, por Las Palmas y todo aquello. Os dejaré unos vídeos ahí grabados y tal, para que el canal no lo abandonéis. No lo dejéis como un desierto. Pero, si hay algún suscriptor que viva por allí y tal, pues yo estaré por ahí de vacaciones. Bien merecidas. Estaré de vacaciones en Tierras de Las Palmas y Gran Canaria. Así que eso. Vala. Dicho queda. De Marcos y Gaby en su carta base. Continuamos. Lo he dejado ahí en mitad del vídeo para ver, para comprobar, a ver si lo veis o no lo veis. Que hay muchos que llegáis al vídeo, veis dos minutos y venga, hasta luego. Ah, bombona de oxígeno, que me quedo sin aire. Tres, tres sobres más, tres sobres más. Tenemos por aquí, uy, estoy viendo aquí un brillo. Y es una carta All Stars, que nos faltaban por salir cartas All Stars. Adria, Granel, con el Girona. Que es una de las cosas, es que con lo bien que se lo montan en la Premier League con las cartas tops. Y aquí que nos salen las cartas con las camisetas de la temporada pasada. Y eso siempre es algo que no me acaba de convencer. Por eso me gusta tanto también Adrenaline, ¿no? Por el factor juego y porque en Adrenaline los jugadores ya aparecen con las camisetas actuales, ¿no? De esa temporada y es un punto a favor. Pero bueno, carta All Stars, eh. Adria, Granel, del Girona. La dejamos por aquí aparte. Y continuamos con... ¡Oh! Panemi Generations, con Halilovich y con la camiseta suplente de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta sí que me gusta, ¿ves? Entonces, es algo que también se reclamaba en... También volvemos a la comparación con Match Attacks de la Premier League. Había cartas en la colección inglesa donde había jugadores con las camisetas suplentes, ¿no? Las segundas equipaciones. Es algo que aquí en España no se veía. Y Panemi lo está empezando a introducir. Fijaros aquí como vemos a Halilovich con la camiseta suplente de la Unión Deportiva. Que es algo bastante raro de ver, ¿no? Porque la Unión siempre juega al amarillo. Es que es muy raro. Solo coincide con el Villarreal y ya está. Coincide con muy pocos equipos y siempre juega con su primera equipación. Pues aquí vemos la segunda equipación de la Unión Deportiva Las Palmas. Acierto, punto, beso, lo que vosotros queráis para Panini. ¡Hala, venga! Continuamos. Toni Kroos con sus eternas botas. Un día hablaremos de las botas de Toni Kroos porque es un mítico. Tito, Rafinha y Daniel Vaz. Llegamos casi 12 minutos de vídeo y se me ha alargado esto. Cosa mala, cosa mala. Tanto que me pongo a hablar y al final os vais a cansar de mí. Rodrigo del Valencia. Tenemos el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Que creo que ya nos salió una apertura. Caicedo, Felipe Caicedo, que se ha marchado a Italia. Al Alaccio, creo recordar. Hoyer, portero y Juanfran, deportivo. Y Pablo Fernández, iba a decir Pablo Fernández. Pablo Hernández, el chileno o argentino o lo que sea del Celta de Vivo. Que no recuerdo ahora exactamente. Creo que es chileno, creo que es chileno. Vamos a ver, vamos ahí con el último sobre. Vamos con el último sobre. Y tenemos aquí el Ramón Sánchez Piljuán en el estadio del Sevilla. Tenemos al Camp Nou, otro estadio más. Vaya, 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 vaya como el sobre este. El Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. Tenemos a Karim Benzema. Tenemos a Tana. Jasper Silesen. Y Brassanach del Betis. No nos han salido más cartas especiales, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos abriendo? Venga, va, vamos a abrir más. Venga, venga, ya. Ya, ya, así ya nos olvidamos de esto. Ya nos quitamos. Ya no me veis más en partiéndome la caja ni nada por el estilo. Vamos, venga, vamos a abrir los cuatro sobres que nos quedan. ¿Qué malo será? Porque, uh, esto es una buena señal. Tenemos carta leyenda. Tenemos a Sergi Enrich. También con camiseta suplente de Leibar. Manda narices, eh. Manda narices. ¿Cómo se han portado aquí los de Panini? Carta leyenda de Sergi Enrich. Yo no sé si... Yo no sé por qué ponen a leyenda en el Eibar. ¿Será por el vídeo que hizo... Ese vídeo que hizo con... Con... Con Luna? Ese vídeo que salió por... Vale. Sí, sí. Nos están viendo muchos niños. Mejor nos callamos. Eh. Seguimos con Diego Rico del Leganés. Panini Generations. La dejamos por aquí también aparte. Y Jaume Domenech del Valencia. Franco Vázquez del Sevilla. Raúl Izoain de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Cristiano Ronaldo. Su carta... Su carta básica. Nos quedan otros tres. Creo que me voy a tomar un Monster al terminar este vídeo. Porque me estoy quedando aquí. Ya que no me dan ni las cuerdas vocales. Estos están de revés. Porque tenemos aquí... Otra carta al Stars. Carlitos Vela. Otro jugador que se marcha de la Liga Santander. Que se va a Estados Unidos. A la MLS. En la Major League Soccer. Y la verdad es que vamos a echarlo de menos. Porque es un gran jugador. Cuando está centrado, sobre todo. Es un grandísimo jugador. Carlitos Vela. Carta All Stars. Y tenemos a Zizou. A Zinedine Zidane. Con su carta entrenador. Toño Ramírez. En la Real Sociedad. Tenemos a Keiko. En el Málaga. Tenemos a Segi Roberto. Y a Jonás Martín. Y ya para terminar. Esta cajita. Me parto a la caja. Tenemos otra carta. Ahora nos está saliendo todo de golpe. Manda narices. Otra carta al Stars. De Jorge Molina. El exjugador del Betis. Es el delantero. Referencia del Getafe. En el año del ascenso. Ascendiendo a la primera división de nuestro fútbol. Pues ahí está Jorge Molina. La gran referencia del Getafe. Ahí está el delantero que nos ponemos por aquí. Aparte también. Quique Sánchez Flores. En el español. Tenemos a Andrés Fernández. Con el Villarreal. Nani. Con el Valencia. Kepa. Uno del futuro de la portería de la selección española. Sin ninguna duda. Un porterazo. Con el Atlético de Bilbao. Y Coque Resurrección. Con el Atlético de Madrid. Y ahora sí. Por fin. Por fin hemos acabado. Por fin hemos acabado. Esta apertura. Con esto de aquí. Que es otra carta. All Stars. Madre de Dios. Os ha servido todo al final. Gerard Moreno. Carta All Stars. Con el español. Ahí os tenéis. Con el brazalete. Capitán. Un jugador que parecía que en Villarreal. No destacaba mucho. Que se fue al español. Así un poco de tapado y tal. Y que se ha hecho un nombre a sí mismo. Ha empezado a meter goles. Y ha demostrado. Que vale la pena apostar por él. Ahí está. Gerard Moreno. Carta All Stars. Y después tenemos. Panini Generations. Con. Piones Isto. Que es una de las revelaciones. Que tuvo el Celta la temporada pasada. Ahí está. Lo tenemos por aquí. El jugador danés. Tenemos Ipurua. El estadio del Eibar. Grandísimo estadio. Vaya comparación. Ipurua. 7000 espectadores. Y Santiago Bernabéu. Con 81.000. Madre mía. Vaya tela. Y tenemos a Piatti. Con el español. Y para terminar. A Raúl. El portero del Levante. El portero del ascenso. Del conjunto Granota. Y nada chicos. Nada. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver el resumen. De las cartas especiales. Que nos han salido. Vamos a dejar de lado. Las Panini Generations. Porque ya están. Las dejamos aparte. Las vamos a ver. Solo las brillantes. Las especiales de verdad. Que son. Gerard Moreno. All Stars. Jorge Molina. All Stars. Carlos Vela. All Stars. Leyenda. Sergi Enrich. Ahí. Como un toro. Adrián Granel. All Stars. El escudo del Villarreal. Tenemos a Javi López. Leyenda. Aquí. El escudo del Málaga. Tenemos a Ensonzi. All Stars. Y a Gabi. Leyenda. Nos han salido 3 leyendas. Y nos han salido unas cuantas All Stars. Que son 5. Una de las 3, 4, 5. Y dos escudos. En 14 sobres. Que hemos abierto hoy. Porque en el anterior vídeo. Que podéis ver ahí en el canal. Hemos abierto 10. Ya sabéis que la caja de Mega Cracks. Trae 24. Vale. Ya no trae 50. Trae 24 sobres. Si os ha gustado. Me parto la caja. Dejad vuestro like. Comentadlo. A ver que os ha parecido la apertura. A ver mis comentarios. A ver que se os han molestado. Suscribiros al canal para ver más vídeos. Si queréis ver más. Me parto la caja. Eso. Hacedmelo saber. Porque os traeré más. Y si os portáis bien. Igual hasta puedo sortear alguna cajita de estas. Así que venga. Ya podéis ir dándole ahí al botoncillo. Venga. Suscribiros al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.